Hola muy buena gente, aquí estamos con un nuevo video y para comenzar les voy a decir que yo soy un nuevo youtube y en el titulo va a decir que soy un nuevo youtube yo soy Rafael Escalante y espero que les guste este video que apoyen con mucho like y que se suscriban y que la familia vaya creciendo poco a poco, como ese donato pero igual, comencemos es lo que hay pues aquí estamos en Minecraft se me lengua la traba bueno, no sé no sé si se ve bien aunque este este coso perdón pues se ve bien como ven les voy a mostrar acá mi casa esto es todo en mi casa como ven están las ovejas y el unicornio esperen si aún es super ¿dónde están los subtítulos? no, no importa pues vamos a dormir la siestita y como ven ojalá que me haya todavía en acá en youtube y espero que que se suscriban un seguidor uno solo uno solito solito pues yo no voy a hacer eso como tienen los millones no sé pues no sé como ven aquí está mi esto después lo voy a arreglar muy bien y pues hay que comenzar perdón por la bolsa esta que está escuchando perdón pues apague el ventilador porque está muy prendido pues ahora miren mi casa bueno lo dije a arreglar acá va a estar la construcción de minar toda la minación y vean como es todo así hasta mi pala miren ahí como es está muy flipante ahora vamos a sacar un poco y ahí vamos comienzan a hacer mis cosas miren pues lo que yo quiero hacer vamos a hacer una valla vamos a hacer una valla lo básico es ir a buscar madera para comenzar a hacer pues la no sé si es la la valla vaya 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 pues yo estoy transpirando acá apague el ventilador para para que se pueda escuchar mi voz perdón perdón esa parte le voy a sacar bueno se creo que si se suscriben digo que con un like llegaremos a la cifra del millón la cifra vamos a tener más avanzada las consecuencias pues la valla se hace creo así creo la valla pues si la valla se hace así creo que ahora sí con una madera oscura una valla de la cifra la cifra estoy grabando porque me dice al canal reciencito hace cinco minutos tres minuticos y después después le quiero decir que voy a grabar un video sobre Clash Royale y todo eso Clash Royale y ya me traen que arena estoy bla 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 pues así más que arena estoy y espero que disfruten este video como ven estoy picando estoy picando miren un segundo otro y la hoja la hoja como ven está ahí todo pero no quiero que sea tan rápido no sé que sea tan largo mi video va a ser de diez minutos más pues como ven ya estoy teniendo todo y está mi puertito es entrar a craftear craftearlo para para que bueno aunque se le voy a poner un poquito ahí el pilar porque me está picando todos los mosquitos creo que nadie le va a dar la iglesia no sé lo que decir esa parte no sé que sea lo que es este otro que así creo que sea de otro color de acá porque se le pone acá no 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 pasa nada wow que capo no pasa nada wow que capo pues la placa creo que tengo en mi cofre tengo placa a ver la placa me tengo la placa plaquita plaquita acá está la placa vamos a ver si se puede sentarse a ver acá en el inventario tengo la placa ¿dónde está? ¿dónde está la placa? la placa no tengo la placa la placa la placa la placa la placa esa musikita muy triste y sí sí si no si oye bien quien es este bien quien es ese alex algo hacer que se va aca o hola aca este bueno no se puede ver porque esta todo sucio aca viene este y bueno espero que les haya gustado este video comparten y suscríbanse y nos vemos adiós